Mi aicada la diosa que estuvo en bronca con Dayami la semana pasada, bueno, fue vista en una sala de hospital, ahí estuvo sometiéndose a un procedimiento y le dio una entrevista, creo que fue a papel en cara, ¿eh? Es a papel en cara que le dio la entrevista. No, chico, Diana Rosa no, coño, Diana Rosa tiene como 900 años más que la diosa. Cada vez que hablo de la diosa me ponen a Diana Rosa, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Después cuando empiece a cagarse en todos los muertos de ustedes, no sé qué es, ni yo voy a interferir para que ella los perdone, ¿ok? No voy a interceder. Mira aquí lo que le dijo a papel en cara, mira. ¿Qué vuelve a hacer? ¿Cómo te sientes? Ahí voy en la pelea, contestando a puertas. Me hacía un poquito mejor hoy. Ahí sí fue un día hecho bien. ¿Tú señores están preocupados por ti? Pues yo subí la foto esa y están preocupados. Adelante. Sí. Yo no he tenido tiempo de sacar nada, yo tenía un dolor de madre, pero ya esto es mejor ya, gracias a Dios. Papá, vente, papá, viva este cookie. Sí, esto es una manga gástrica. Entonces, esto es una manga gástrica que es para reducir el estómago. Y entonces, ya cuando reduces el estómago, tienes, gracias mamita, comes menos, comes como un pajarito, comes muy poquitico, muy poquitico, muy poquitico. Se baja mucho de peso y te mantienes ya comiendo de todo, pero poquitico. Todos los señores saben que yo estaba haciendo las dietas de sopa y calde, ¿tú sabías cómo saber? Y la verdad es que bajé. La verdad es que ella baja bastante. Pero ¿dónde está el problema de esto? Que cuando tú logras bajar y tu estómago es grande, vas a querer seguir comiendo y vas a subir las libras otra vez rápido. Y la idea era que eso no pasara más, ¿entiendes? Y ya con esto ya, con gusto. En pocas palabras, no seré más gorda. ¡Qué rico entonces! Ah, bueno, sí. ¿Y cómo te salió? Ahora, 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 esa lucha que yo tenía, que los vestidos, que no sé qué, ya me la quité arriba. ¿Y ahora te mantiene con la talla de la M o la S? Yo creo que yo voy a llegar a la S. El doctor me dijo que yo voy a bajar. Diosa, lo principal es que te hagas el procedimiento que quieras hacértelo por, no por cómo te quedan los vestidos, sino por tu salud, por sentirte bien, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo de manga gástrica que, ya tú sabes, coge tu pellejo colgando, coge todo para abajo, después vendrá, entonces, él, ahora he bajado mucho de peso y estoy muy pellejúa y me tengo que operar y me tengo que surcir. Uno nunca está conforme con todo. Pero bueno, lo importante es que la diosa haga todo lo que le dé la gana, ¿verdad? Puede hacer todo lo que le dé la gana con su cuerpo y con tal de obtener el resultado esperado. Lo único que es, diosa, someterte a cualquier procedimiento para que otros te vean bien no necesariamente garantiza que lo que te hagas, las otras gentes te va a ver bien. Porque entonces ahora espera, tú sabes el comentario de si, ay, la diosa estaba mejor antes. Espera eso. Espera eso. Ay, yo la veo flaca. Ay, yo la veo demasiado flaca. Ay, yo la veo vieja. Ay, se le han caído los años. Ay, qué va. Ella antes gordita estaba más bonita. Espera todo eso. La misma gente que te dice ahora, gorda, no sé qué, cuando empieces a bajar, te va a decir, vieja, flaca, pellejuga. ¿Qué es esto? No lo soporto a ninguno de ustedes. Ustedes son el cáncer de mi vida. Oye, nosotros somos los que no te soportamos. Lárguense de mi casa. ¿Ok? Que ya me enteré que le ha formado a María, un titingo. Diosa, recupérate, amor. Besos para ti.